Bueno, evidentemente feliz de cómo están funcionando las cosas y más después de un comienzo de temporada realmente difícil, con lesiones, habiendo de abandonar el Open de Australia, con lo cual feliz por estas últimas semanas que tanto en Copa Divis como en Monte Carlo como en Barcelona las cosas han salido de la mejor manera posible. Siempre jugar en casa es especial, esto es la realidad y la relación con el público en España siempre es muy especial, el apoyo es total y solo tengo palabras de agradecimiento a toda la gente aquí en España y en este caso en Madrid, creo que me han ayudado a ganar partidos y la sensación de salir a una pista sintiendo el cariño de tanta gente es una sensación difícil de explicar, pero muy especial. En problemas estas cada día, cada día que sales a jugar pues puedes ganar y puedes perder, esta es la verdad de la situación y así es como yo lo percibo, lo demás pues son cosas que las percibéis vosotros o otra gente, mi realidad es que yo cada día que salgo a la pista tengo el máximo respeto por mi rival porque sé que cualquier cosa puede pasar. Bueno, ahora mismo el que me entusiasma más es Roland Garros que es el que viene, pero sinceramente yo el tenis va más allá de los Grand Slams y ahora mismo estoy jugando uno de los torneos más importantes del año, voy a empezar a jugar uno de los torneos más importantes del año que es Madrid y después vendré a Roma, o sea para París me quedan dos semanas por delante aún con torneos muy importantes, con lo cual estoy centrado en ello. Yo he regalado tres meses del año para conseguir eso, esto es muy difícil, no jugar durante tres meses y terminar el número uno del mundo diría que es no imposible pero muy improbable. Pero bueno, nunca fue mi objetivo y aún menos habiendo ocurrido lo que ha ocurrido estos primeros tres meses del año, intento ir semana a semana e intentar hacer los mejores resultados posibles y ser feliz haciendo lo que hago y a estas alturas de mi carrera es mi guía de ruta. Siempre lo ha sido y como he dicho, más a una hora después de haber conseguido todo lo que se ha conseguido durante tantos años, pero soy feliz cuando estoy sano y cuando me siento capacitado para competir bien cada semana que quiero competir. Este es mi objetivo, intentar estar competitivo en todas las semanas que vaya a jugar. Quedan muchos meses por delante, pero mi capitán sabe desde que empezó el año cuál era mi compromiso y mi disponibilidad y él sabía que mi objetivo era jugar una de las dos primeras eliminatorias, así ha sido, y a partir de ahí si estábamos en semifinales que pudiera contar conmigo para lo que necesitara y este sigue siendo mi objetivo y normalmente soy una persona de palabra, cuando lo digo lo hago, salvo que haya cosas que uno no puede controlar como pueden ser lesiones.